Esta no es la propuesta que se puede hacer por los estudiantes que ya han recibido, unifaz en el caso de que se ha convertido en los planteados por su memoria, pues la normativa que propone ya es como el hecho de que se ha emitido la normativa correspondiente a cómo los estudiantes pueden culminar con los estudiantes de la generación y que se ha emitido la normativa de la generación. La generación debería ser una de las rutinas principales del próximo gobierno. El futuro de ciertos debiles de jóvenes depende de ello. Ahí nos sentamos en el caso del candidato Castillo, que se vaya este doctor, ¿ya? Gringo, que se vaya el carro, dile, ¿ya? Gringo, si viene, que se vaya, dile, que Ian sí está tomando su sopita. Que no queremos hablar, hablar en black. Toma un poco, toma un poco, toma un poco. Líbete a ti. Todo es fideíto, ¿ya? Tú estás sacando no sé qué cosa. Fideíto y papita. Me estás dando fideos y consulto en fideos. Y hay que entender también que fue a suelto los cargos en el 2013, mi hermoso, mi corazón, mi tesorito bello. Te amo, papá. Te amo.